Estamos con la idea de generar un proceso de diálogo con el gobierno provincial a raíz de que faltando 6 meses para la asunción de un nuevo gobierno hay actos administrativos, leyes, circunstancias que obviamente nosotros pretendemos que el gobierno siga adoptando con algún criterio de diálogo y apertura para que también nosotros podamos como mínimo opinar y revisar algunas cosas que tienen que ver básicamente con compromisos a futuro que la provincia debe afrontar en el marco de una gestión que ya no va a ser este signo político. En ese marco nosotros creemos que si bien la provincia de Santa Fe tiene un marco institucional que funciona correctamente, siempre es bueno hacer un proceso de transición ordenada, poniéndonos de acuerdo y dialogando sobre las cosas en las que estamos de acuerdo, poniéndonos y dialogando sobre las que no estamos de acuerdo y seguramente arribando a soluciones comunes en decisiones que vuelvo a repetir, pueden comprometer entre otras cosas el patrimonio público, la designación de funcionarios, actos administrativos a revisar, todo dentro de un marco de diálogo y de razonabilidad que para nosotros debería ser normal como ha sucedido hasta aquí en otros lugares y en otras épocas en la provincia de Santa Fe también. Me parece que estamos en una provincia, vuelvo a repetir, que tiene indicadores de funcionamiento normales, correctos y creo que la política tiene que estar a la altura de circunstancias, ni nosotros vamos a controlar al gobierno porque desconfiamos de ello ni tampoco pretendemos que el gobierno desconfíe de nosotros, me parece que hay una relación mutua de madurez en resguardo de la institucionalidad y lo que tenemos que hacer es dialogar normalmente para que las cosas que se van llevando adelante, bueno, de alguna u otra manera permitan que la próxima gestión arranque conociendo los números de la provincia y fundamentalmente tomando decisiones que no compliquen el panorama hacia adelante. Uno de los temas que quieren hablar los gremios sobre todo es el tema del pase a planta de los contratados, ¿entienden que se debe resolver ahora, que debería resolverse cuando ingrese la nueva gestión? Bueno, hay que conversarlo, es una decisión que está en manos de este gobierno, hasta el 10 de diciembre las decisiones que se produzcan en la provincia de Santa Fe van a seguir en manos del gobierno, nosotros no pretendemos interferir, pero sí por lo menos saber cuáles son las decisiones que el gobierno va a tomar hacia adelante para saber con qué panorama también nos vamos a encontrar el 10 de diciembre cuando nos toque gobernar, así que es una decisión que los gremios tendrán que discutir que seguramente ya habrán revisto con el gobernador en paritarias este año, nosotros tenemos una mirada siempre contemplativa y comprensiva de la mirada de los trabajadores, somos muy respetuosos en eso, pertenecemos a un partido que respeta profundamente la historia de los trabajadores y que es de los trabajadores y trabajadoras, así que en eso me parece que vamos a respetar y vamos a acompañar que esta gestión termine el 10 de diciembre con las ideas que lleva adelante y nosotros iremos controlando que esas cosas, vuelvo a repetir, no condiciones de gestiones hacia adelante, fundamentalmente a partir del 11 de diciembre.